Por más de tres horas se prolongó la reunión entre el dirigente de la pesca artesanaria y el subsecretario de pesca en Santiago. En el diálogo se acordó avanzar en problemas que afectan a los hombres de mar y donde se destacó el ánimo mutuo de dialogar y trabajar. Uno de los temas tratados es el traspaso de la pesca a los industriales. Más allá de que haya un consenso en algunos niveles, principalmente en la décima, donde se quiere llegar a un 50%, la mirada que tiene la Corepa es que si esto hay que terminarlo hay que terminarlo de raíz. ¿Por qué? El cambio de escenario que tenemos hoy día con el proyecto y una ley ya aprobada de modernización de Cernapesca cambia el escenario donde los peces podrían costar tres pedros que tienen el valor que tienen hoy día. Y si eso, la autoridad le da la relevancia que significa, por supuesto que vamos a avanzar. También se abordó el tema de las áreas de manejo, donde se destaca la disposición mostrada por el subsecretario de pesca y al recibimiento a las propuestas hechas por los propios dirigentes. Yo creo que recibimos muy bien el anuncio que hace el subsecretario, que de buena manera lo van a relevar por un tema de confianza con las organizaciones, donde hagan sus propios informes, los mismos que están en el agua. Yo creo que eso es positivo y se nota que hay una voluntad concreta de parte de la autoridad para solucionar este tema. En fin, tocamos cuatro o cinco temas que yo creo que son relevantes y esperamos de seguir en esa línea porque yo creo que la única manera de avanzar, lo que nos renunciamos, por supuesto, la CONDRI y la COREPA, lo que hemos dicho siempre, que la ley de pesca, bajo cómo se concibió, yo creo que de alguna manera igual vamos a seguir en eso, pero un carril aparte. Nosotros estamos convencidos que esta tiene que desaparecer y esperamos que lo que hoy día, así como aprobó la Comisión Pesca y la Comisión de Constitución, de entre lo más pronto posible a sala. Para el presidente de la CONDEP, uno de los temas más relevantes para la pesca artesanal es que los recursos sean de todos los chilenos y que por ende el patrimonio de las pesquerías sea del Estado. Dos, necesitamos un mejor fraccionamiento en todas las pesquerías a favor de la pesca artesanal. Queremos que la sardina, por ejemplo, sea 100% artesanal. Queremos tener una plataforma social dentro de la ley de pesca, además. Entonces, todos estos puntos se los impusimos al subsecretario y, como dije en algunos de ellos, tenemos puntos de encuentro donde podemos tener un piso para seguir avanzando. Y la idea es esa, seguir trabajando para buscar una solución y mejorar el tema de esta maldita ley, la 20.657, que el mundo ideal para nosotros es anularla en la medida que se juega. Si esto no es así, al menos tenemos que hacer grandes cambios y que vayan en beneficio de nuestra gente. ¿Se puso mucho énfasis en el tema de la pesca ilegal también? Bueno, sí, es un tema de ahí que la gran responsabilidad, insisto, la tiene el Estado de Chile. No pretendan endosarle a la pesca artesanal una responsabilidad que no tiene, porque cuando hablamos de pesca ilegal hay que ver quién las procesa, quiénes son los que adquieren esta pesca ilegal. Entonces, por lo tanto, ahí hay un tema a resolver. Esto es una consecuencia de las bajas cuotas de pesca que tiene hoy día la pesca artesanal, es consecuencia de la escasez de trabajo que tiene el pescador artesanal, que te obligan, ¿cierto?, seguramente, a más de alguno de ellos, a ser algo que no está dentro de la norma. El subsecretario de Pesca valoró la disposición que manifiestan los dirigentes de la pesca artesanal en dialogar y tratar los temas en los que existen coincidencias y también discrepancias. Pronto, el envío al Congreso del proyecto de ley pentónico que ingresó a comienzos de esta semana y que se está discutiendo en el Senado, en la Comisión de Pesca, para nosotros es una fuente de orgullo porque es un proyecto anhelado por el mundo pentónico, los buzos fundamentalmente, desde hace muchísimos años, y que nosotros recogimos ese trabajo previo y lo pudimos transformar en un proyecto de ley que ya está comenzando su discusión. Así como ese ámbito, hay otros donde también nos sentimos orgullosos y sobre todo la fuente principal de orgullo es la comunicación que tenemos y la capacidad de poder conversar y llegar a acuerdo. La intención, según la autoridad, es seguir conversando, ya sea en Santiago del Paraíso o bien en regiones, para continuar avanzando en resolver problemas pendientes y así reforzar el acercamiento.